No, la verdad que sí, Central de Ceres, tengo que felicitar porque hicieron un partidazo desde el minuto cero al minuto cuarenta. Nos ganaron en todas las líneas. No tenemos nada que decir ante un equipo que hoy fue totalmente superior y el score lo demuestra. O sea, 103 a 55. Defensivamente es muy agresivo ellos, desde arriba hasta abajo. No nos dejaban tomar tiros libres. Cómodos, cuando tuvimos tiros cómodos no fuimos certeros. Muy bajo nuestro nivel de intensidad defensiva. Si no te salen las cosas adelante, tratá de recuperar abajo. Pero bueno, hoy la verdad que no tuvimos respuesta de ningún tipo. Y bueno, hay que seguir trabajando, no hay que desesperarse. Es un partido atípico y que la verdad que hoy Central estuvo excelente desde todo punto de vista. Así que no, 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 no tenemos que tampoco desesperar y seguir trabajando. Y la verdad que para nosotros hoy era un partido importante que si nosotros lo metíamos por el gole a favor que teníamos, quedábamos segundo, viste. Y bueno, Central fue totalmente superior a nosotros. Igual, queda mucho todavía por este pre-federal. San Lorenzo está prendido ahí. Y creo que se ha hecho un torneo muy interesante y lo vienen haciendo ustedes también. Sí, sí, la verdad que es un torneo muy parejo. O sea, con el partido de hoy, viste, voy a decir, ¿el parejo en dónde? Pero hay un partido de un equipo que la verdad que las localidades se hacen fuerte. Y nosotros, yo le decía a los chicos que, a ver, si vos hoy querés estar entre los cuatro, tenés que meter un par de partidos de visitantes porque si no, no vas a estar entre los cuatro. No vas a estar. Nosotros hoy quedamos tres, cuatro. Tuvimos que haber quedado cuatro o tres y la verdad que no estuvimos a la altura del partido de hoy, no estuvimos a la altura en ningún sentido. Desde lo actitudinal, desde el juego, desde todo sentido. Y bueno, hay que trabajar y esperar en otros partidos.